Por favor, espérate, 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 espérate. Me he pedido, por favor, espérate, tranquilo, primo, ¿qué pasa? Espérate, 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 espérate. Bueno, eso sí. Si quiere vender, vende en otro sitio. Pero tranquilo, hermanito, por favor, compren, estoy trabajando para comer, no es mi vicio, papá, por favor. No, acaso, tú no tienes madre, yo trabajo para mi madre, por favor. Oye, si tú quieres trabajar, saca tu autorización, saca tu licencia de espérate. El matado solicitó, me dice, regresa mañana pasada, eso es lo que me incomoda. Mientras tanto, ¿qué cosa? ¿Quién me da de comer, señor? Usted es fácil, no está fácil. A mi primo le han quitado su huevo, a usted le chocó su huevo de mi primo. A mí no me interesa, ¿sabe qué? De acá te me retiras. Ya, señora, me voy a dar, me sigue, me voy a dar, me sigue, me voy a dar, me sigue. ¿Qué tiene? Está enamorado de mí. Señora, me voy a ir, señor, por favor, me voy a ir. Ya, entonces, me larga, me larga, me larga, me larga. No, señor, no puede, no puede, no puede. ¡Arranca, no puede, compadre! Arranca la boca, ¿tienes educación o no tienes educación? ¿Qué cosa tienes tú? Es que está en... Ya, señor, ya está hablando, señor, señor. Con eso entiendo el puesto de mi trabajo. Ya, así que arranca nomás. Pues eso, ¿qué estoy haciendo? Ya, pues viene a ver, pues viene a ver. No sé, porque no hay trabajo, cuando te montan, ¡ay, te quiero ver, cojón! ¡Várenla acá, escucha a tu madre! ¡Qué dice! No, la palabra no te soy, no está ni yo soy. No, la palabra no te soy, no está ni yo soy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No vas a pagar 50 soles? Pero la gente tienen plata. ¿Ves ahí, que me tiene que caer mal? Yo no lo pagué. Por eso no lo pagué. Además, nos vamos a resguardar. Viene la fuga. ¡Amigo, vas a meter ahí o no! Sí, sí. ¡Ah! Ya no va a pagar 50 soles. Entonces, yo te voy a pagar 50. Ya, ya no voy a pagar 50 soles. Ya, ya te voy a pagar 50. Ya 50? Ya 50. Ya. ¿Y ahí, ahí eres un pingüino? ¿Quién va a pagar? N-No, él no es pingüina. ¿No es? No, 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 lo es míralo bien. Yo soy pingüino, yo soy pingüino de esta manera, yo soy pingüino. Disculpe, disculpe, disculpe. No, no es pingüino, es cangrejo, es cangrejo. Disculpe, disculpe. ¿Y aquí va para arder? Qué hombre. ¿Puedo pasar por ti? Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Pero no me manden esa lanza. No, no, si me están alquilando ustedes. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ahora sí ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Chato, chato, chato. Ya te he dicho, pero no te asustes, no te asustes. Lo que yo quería es preguntarte. Ahorita se me escapa un serrano. Ya. Quería preguntarte, compadre, si lo has visto por esta zona. Por acá pasó, por allá. Sí, por allá. Oye, si tú lo ves, compadre, de inmediato me comunicas. Claro, ya. Después, ya, algo te voy a dar. Ya sabes, el panetroncito para Navidad. No, esperan que sea la caja vacía. Ahí. ¿Listo una vez? Ya. Listo. Ya, chato, chato. ¡Polos, polos, polos! ¡Cachando, palatas, señores! Acá vamos a rayar, aquí aún también la gente, ¿ah? Sí, sí, sí. Cachando, palera, los vinchas vienen allá de los... Esos cholitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que darle, pe... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Amigo, para venderle a quesito. ¿No? Voy a venderle. No, acá está prohibido, amigo. Si está prohibido, ¿qué hacen ustedes? Amigo, amigo. Acá, que vendes tú, tienes que pedir permiso. Claro, tienes que pagar, chico, no tienes que pagar. ¿Pedir permiso? Claro, claro. ¿A quién? A ese gordo. Ese gordito que está durmiendo. A ese. ¿Pede permiso? Viene normal, vean ahí, te vas a botar. ¿Pagas ahí? Claro. No, ponte por acá, ponte por acá. Listo. Amigo. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Ah! ¿Qué ha pasado, compadre? ¡Se escapó su llama! ¡Cuánto corto! ¡Pasó de la voz! ¡Pasó de la voz! ¡Pasó de la voz! ¡Eh, amigo! ¡No se diga más! ¡Eh, gente! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡En primer lugar! ¡Cuál chiquitito! ¡Ese chiquitito! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Estos no son chiquititos! ¡Estos son retacos! ¿Ya? ¡Eh, je! ¡Retacos! ¡Sí, retacos! ¿Quién te ha dicho? ¡Anda, pide permiso al Panzón! ¡Este, este chiquitito! ¡Este muqui! ¡Llevate! ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que pasa? ¡Que tú no sabes respetar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿A quién tú le ha llamado Panzón? ¡Panzón! ¡Dime! ¿Quién es Panzón acá? ¡Un momento! ¿Quién te ha dicho que eres Panzón? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ay, chiquito! ¡No seas así! ¡Por favor! ¡Dime que es cierto! ¡Si vas a vender acá! ¡Pide permiso a ese Panzón! ¡Panzaterrata! ¡Has dicho así! ¡¿Qué?! ¡Has dicho! ¡Panzaterrata! ¡Panzaterrata! ¡Nunca te falta el respeto! ¡Nunca! 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 un poquito, no más arriba, no vengo abajo, no vengo. No dejan, señor. En vez de permiso, no me dan hasta ahora. O sea, yo... Encima mi mamá está enfermo, enfermo. Pobrecita mi mamá, por eso más me mendigo trabajo, si no, ya verá, está robando banco y cualquier cosa. Mi mamá me ha dicho, siempre soy decente, por más pobre que seas, nunca robes. Eso estoy siguiendo, por seguir, estoy como cojo. Usted no quiere un campito, por favor. Mi mamá está enfermo. Ya está, gente, chorro. Es que la verdad yo, mire, ese espacio lo han alquilado ellos. Pero yo, ¿dónde te voy a meter? A las cinco, a las seis voy a mandar, Jero, Wester Jr. voy a mandar, Jero. ¿Dónde voy a mandar, Jero? Pero tú tienes que entender, vete, mi pechor. Yo, hermano, hago un llamado a tu corazón. Batería, afluja, hermano. Mira, Cholo, la verdad, no te puedo alquilar este espacio porque ya está ocupado ya. Mamá, este enfermo, pobrecita, mi mamá, mañana el doctor me dice, le va a importar su pie. Pasado le va a importar más arriba, pasado más arriba. Según se demora ya le va a importar todo. Así me ha dicho el azúcar, pero su azúcar ha subido y está caro, su azúcar, dijo mi papá. Pero mira, tú tienes que entender, chico. Mi mamá, mi mamá, como sea, mi mamá me ha hecho sabor, lavando, lavando, no puedo, soprendo, no soprendo. Mi mamá, mi mamá, mi papá. Mi papá me dejó cuando era chiquitito, me abandonó. Por eso lo valora a mi mamá, para recuperar color, color, color. No mira, venía igual, lima. Ay, mamá linda. Mamá, mamá. Ay, mamá. Ay, ¿por qué duras, no? Me cuentas de tu mamá y... A mí también mi papá me abandonó cuando era chiquitito. Sí, me abandonó cuando yo era chiquitito y mi mamá, a mí, mi mamá sacó adelante sola, mi papá. Mi papá me abandonó también, mi papá me abandonó. ¿Cómo lo atento esto? ¿No serás mi hermano? ¿Pero qué? Por favor, dame un campete, voy a vender, maldita seas, muchacha. Voy a vender, carajo. Gracias, amiguito. Muchas gracias, caballero. Dios, que te lo pague, si no te lo paga. Pásame la vuelta. Pueblo barato señor, ya estamos rayando, ya nos quedan pocos Ya, 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 ya. Así es, así es. Oh, 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 ahí te pasa. Oh, Chulito, tú me.